Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Se acabó. Gira a la derecha. Hora de conducir. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. 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 Se acabó. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Gracias por ver el video